Asiento Paulina Este segmento ha estado pujado por Cuprum Qué importante es para los afiliados de una AFP Que esta obtenga en forma... Vamos a hacer un segmento nuevo en el programa Que se llama Niña Gigante Así que me gustaría que tú me dijeras Como un anticipo para lo que va a hacer el segmento ¿Cuáles son tus mayores recuerdos De tu vida de niña? De niña chiquitita ¿Los mayores recuerdos? ¿Tiene algún momento muy especial o algún juguete Que nunca se te ha olvidado Algún instante con tu mamá? Bueno, yo siempre estaba enamorada de Mickey Mouse Y me acuerdo mucho que todo mi cuarto Era lleno de Mickey Mouse Pero creo que el momento más agradable Ha sido cuando me dieron la noticia De que querían que entrara a cantar Profesionalmente en un grupo ¿Qué edad tenías en ese entonces? Tenía como 7 a 8 años Ah, yo tengo unas fotos de antes tuya ¿De verdad? Sí, con tu mamá y con Susana, dos amantes Para que tú misma me puedas contar un poquitito De dónde viene esa foto Me encantaría, me encantaría ¿De cuándo son? Ah, ah, ah ¿Qué edad tenías ahí? Ahí es el mole, el mole mexicano El mole mexicano Ahí tenía como un año ¿Qué? Pues no sé, como Creo que dos o tres ¿Dos o tres? Ah, ahí tenía como Ya como quince, ¿no? Y como ¿Cuántos hermanos son ustedes? Somos dos, mira mi mamá Muy guapos ¿Y tú, ah? Y mi hermano Y mi abuelita Y ahí está para toda la familia ¿Siempre actuabas así para tu mamá también? Uy, para mi mamá siempre les hacía unos shows Para toda la familia En navidades Nos juntábamos todos nuestros primos Y hacemos un espectáculo en la sala Para enseñarles algo navideño ¿Te acuerdas tú que tú eras la presentadora de Timbiriche? Claro que me acuerdo Mira, ahí lo tengo Lo que más me gusta es La vida es mejor cantando Una, dos, tres Mira, como tocaban allá los instrumentos Yo es que me acuerdo mucho ¿Sí? Que mi mamá No quería que fuera artista tan chiquita Entonces me mandaron a estudiar a Canadá A una escuela Para que se me olvidara todo esto, ¿no? Pero cuando me fui Era una escuela para el verano Yo organicé la obra de Teatro Vaselina Yo monté la obra de teatro con todos mis amigos Y cuando era el final de este curso Mi mamá fue al final de las fiestas de este curso Y yo era la protagonista de la obra de teatro Y yo Entonces fue cuando se dio cuenta Que la verdad Yo quería cantar Y quería dedicarme a esto Y que era de corazón Ahora has crecido Y ya haces cosas diferentes Claro, ahora canto solita Yo mira, el videoclip El videoclip es de bastante sexy, ¿no? ¿Cuál? Mira, aquí lo tengo Eso fue del año pasado Uno va evolucionando Uno va cambiando Y es muy bonito Tener la oportunidad de ver Imágenes y fotos y videos y todo eso ¿Cómo has podido resistir todo este asedio periodístico? Toda esta cosa personal que tú de alguna manera quieres ocultar Como que, o no ocultar O por lo menos no quieres que te pregunten de eso No La verdad Yo llevo un momento Porque muchas veces Se dice, se hacen, deshacen Y uno tiene que sonreír Y estar tranquila Y creer en Yo creo mucho en mi momento En mi talento Y que Aparte de tener una vida Que Pues sentimental Y tener una vida familiar Y tener una vida de amiga Y Justamente una vida de cantante Y una de las grandes responsabilidades Pues es eso Uno tiene que Saber lo que implica Es ser una persona pública Y Yo no me queso La verdad es que Fuera de que Yo a veces veo a los noticieros Aquí en Estados Unidos En México Hay un asedio periodístico Que siguen Y le preguntan A este muchacho O Phil Y te preguntan aquí Y tú Caminas por un lado Y después tu mamá se enoja Y le pega un cartel Ay no Mi madre es inigual Se le ha visto todo ese lío Se ríe por aquí ¿Con qué se produce eso? Pues no sé A lo mejor quieren saber más Y más y más Y cuando A lo mejor Quieren inventar otro chisme Otra cosa nueva Pero Es que sonreír ¿Estás contenta Con todo lo que ha pasado Artísticamente con ti? Sí, yo estoy contenta Estoy tranquila Estoy viviendo un momento En el cual Estoy identificándome Como productora Como autora Es la primera vez Que escribo canciones Para mi disco Y fuera de lo De lo lógico Que pasa en la vida De una persona de mi edad Soy de carne y hueso Lloro, lloro, sufro De repente tengo gripa De repente tengo ganas De ser pipí De repente Pues no sé cosas El aplauso para Paulina Gracias por venir Gracias por venir ¡Suscríbete! 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 O-oh, 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 solo por ti, dejaré de buscar, no habrá nadie igual a ti. Solo por ti, para vivir, serás feliz, todo el tiempo aquí Solo por ti, seré feliz, no vas cambiando todo un tiempo a ver Solo por ti, para vivir, serás feliz, todo el tiempo aquí Solo por ti, seré feliz, llegar cambiando todo un tiempo a ver Solo por ti, para vivir, serás feliz, todo el tiempo aquí Solo por ti, lindo